El pasado lunes 31 de octubre, el influencer Juan Pablo Rodríguez, conocido como Juampi, falleció a los 21 años tras luchar contra el cáncer. El joven mexicano comenzó a ganar seguidores por mostrar su recorrido para lograr vencer este mal con quimioterapias. Para septiembre de 2021, el influencer reveló que su pierna izquierda fue amputada y tras su recuperación volvió a hacer clips cortos donde incluso tomaba con humor su condición. El tiktoker realizaba videos de comedia o baile para su cuenta, demostrando que su condición no le impedía divertirse ni hacer reír a los demás. Tras su ausencia en las redes sociales, especialmente en tiktok, sus fans comenzaron a temer por su salud y es que lamentablemente el joven perdió la batalla contra el cáncer el pasado 31 de octubre. Juan Pablo logró acumular más de 89 mil seguidores en tiktok y ahí fue donde una gran mayoría dejó sus condolencias debido a su pronta partida, la cual aún les es difícil asimilar. Algunos también le dieron las gracias por las risas que les regaló y la gran fortaleza que mostró durante su tratamiento, remarcando que a pesar de su situación siempre tenía una sonrisa en su rostro. Descanse en paz. Juan Pablo Rodríguez